Simple y sencillamente, vamos a seguir hablando. Ya para irnos y dejar medio terminados los disparates y los embustes que he hablado en la última sesión de disparate, la Pinocho. Háblame de las cifras, de las cifras de tratamiento y qué dicen las estadísticas. Bueno, yo tengo aquí uno de los cuantos artículos que publicaron el último mes, más o menos. Porque eso salen 100 artículos mensuales sobre la célula. Y tengo este que dice, trasplante de células madre frena el avance de esclerosis múltiple. Dice, 8 años después del tratamiento, ningún paciente se ha empeorado. Que eso es casi imposible en esta enfermedad. Sí, porque van muriendo lentamente. Y más de la mitad mejora según este estudio. O sea que eso es un éxito grande. No es double blind, no es nada, pero tiene un dato muy interesante. Si yo tengo los chances del 50% de mejorarme y el 50% de no empeorarme, esto no puede negarlo nadie. Y es una enfermedad, es una enfermedad que la medicina tradicional es muy poco lo que hace. Entonces entre morirme y durar un poco mejor y con más calidad de vida o quizás sanarme, ¿quién no va a escoger la otra? ¿Por qué los dominicanos tienen que renunciar a eso? ¿Por qué? Porque dos o tres ladrones quieren quedarse con el dinero para seguirles robando a los dominicanos. Pues miren que no. Aunque yo me vaya y nos llevemos a la clínica, ustedes para zafarse de mí van a tener que mandarme a matar. Yo no lo dudaría porque hasta ahí han llegado. Pero tenemos más aquí, mira. Tenemos una compañía que se llama Alvancel anunció que puede regresar la esclerosis múltiple con el tratamiento de células madre. Y no son compañías piratas ni esto y lo otro. La esclerosis natural anotrópica, los tratamientos, aquí tenemos una, un trial en fase 3. ¿Ok? Que hay varios en fase 3. O sea, un estudio en fase 3 porque siguen diciendo que no hay estudio. Exacto. Los que no estudian son ustedes que se quedaron, yo no sé, nada más hablan de Quito de 2012. Entonces, señor, han pasado 5 años de eso. Despiértense, pónganse al día. Aquí tengo un paciente con distrofia muscular que realmente dice, la terapia de células madre le da esperanza a pacientes con distrofia muscular. La medicina no hace nada con eso. Todas estas enfermedades las medicinas no las toca prácticamente. Pocas no saben a qué hacer. Aquí hay un interesantísimo que dice, la terapia con células madre puede proveer o puede producir que no haya cirugía para solucionar los problemas de las rodillas y los hombros. Bueno, yo soy un caso. Yo ando con taco bailando y me iban a hacer cirugía de adelante. Hay otro, en oftalmología, que los trasplantes células madre pueden ayudar a salvar la vida en personas que se quemaron los ojos con ácido. Aquí hay un estudio para mostrar que la diabetes tipo 1 se puede curar. Hay que curar, la diabetes tipo 1. ¿En la Universidad de Miami está dirigiendo...? Aquí hay otro que dice, el tratamiento con células madre podría curar la diabetes tipo 2. O sea que aquí el implante de células madre puede curar la diabetes. Puede curar la diabetes. No asegura que va a curar todo el mundo. Dice que el tratamiento de células madre está apuntando a parar el dolor crónico para siempre, que afecta a una cantidad impresionante de los dolores de espalda o de rodillas. Que no se le quita el dolores. Exacto. Para siempre, en Estados Unidos, el abuso de opioides. Opiácido. Opiácido. Bueno, opioides aquí. Opioides realmente es una locura. Porque hay siempre por dolor severo. Porque la gente comienza a tomar esas pastillas por el dolor y se hacen adictos. Allá dijeron en la televisión que quién ha dicho que eso sirve para difusión eréctil. Aquí hay un estudio del 2017 que dice células madre para difusión eréctil. ¿Y el estudio que tú y yo hicimos? Yo tengo más de 100 pacientes con difusión eréctil y con un resultado de más del 60% de los pacientes recobran la erección. Se lo puedo mostrar a cualquiera. Se ha presentado en todo el mundo. Así que realmente ellos lo aprecian. Ustedes no lo aprecian. O al menos los medios no lo aprecian. Esa estúpida no lo aprecian. No debe saber ni lo que es difusión eréctil. Porque lo que hizo fue reírse y dije, jaja, difusión eréctil. Exacto. Autismo con células madre. La medicina tradicional no hace nada por autismo. Nada. Y aquí sí se mejora. Las células madre, estas son de corazón, pueden regresar el envejecimiento o disminuirlo. Aquí diciendo, células madre está llegando a ser una cura milagrosa. ¿Cierto? En regresar el proceso de envejecer. Cura milagrosa para el envejecimiento. ¡Wow! Se lo van a perder. Aquí hay células madre fase 2. Este es un double blind placebo estárico. Como dicen, doblemente ciego, como lo quieren ver. Está en clínica, en traya clínica, ¿cierto? En la academia de Oxford. O sea, eso es un estudio. Exacto. De doble ciego. Exacto. Que es lo que dicen, ¿por qué no están haciendo estudios de doble ciego? Pues miren, aquí lo están haciendo ya. Y están en fase 3. Y mira, hay una cosa muy interesante. ¿Sabes que McCain, senador republicano, que ataca mucho a Trump? A mí me cae muy bien. Por eso y porque me cae muy bien. Se lo operaron de un cáncer de cerebro, ¿cierto? Sí. Y yo creo que la cirugía está bien. No sé si se va a ser la cura o no. Pero en California hay una agencia que está investigando sobre el cáncer de cerebro que tiene McCain. Y no dudo que se haga el tratamiento. Él no. No me ha salido. Otra cosa que la gente pregunta mucho, los chismosos que entran a mis redes. No entren más. Yo no quiero chismosos en mis redes. Yo quiero gente pensante. Si usted no ha leído lo que nosotros decimos, usted es el chismoso. Que lo que está viendo es lo que dice la loca esa los sábados hablando disparate. Que eso lo hemos demostrado uno por uno que lo que está hablando es mentira. Entonces, si usted no lee lo que yo digo, no entra a mis redes. Yo no he visto gente en mis redes poco pensante ni estúpidas. Entonces, entran y dicen que tú no has dicho que tú no tenías permiso. Óiganme bien. La única. Y lo puedo decir a boca llena. La única clínica en Santo Domingo. Que tiene todos sus permisos al día. Es Trime. Y óyeme mentirosa. Esta clínica no se llama Trime. Se llama Mother Stem. Esta clínica no se llama Trime. En un tiempo se llamó Trime. Pero cuando pasó a mí, yo lo cambié a Mother Stem. No sigas diciendo disparate. Es también mentira que aquí es que está Solosema. En ese edificio tan lindo que tú pusiste, cómo te duele. Parece que la oficina tuya es muy fea. En esa oficina tan linda que tú pusiste, que dijiste que era de la más cara de Santo Domingo. ¿Te acuerdas? Ahí, en una oficina al lado de Trime, que Álvaro me regaló a mí, que dice, Doctora Nancy Álvarez, vas a ver un logo que dice Solosema. Yo se la presté a Solosema. Nunca me ha pagado un centavo. Yo no soy como tú. Que hasta para hablar cobras. ¿Ok? Entonces, estamos bien claros. Eso, todo eso es mentira. Y pueden repetir los papeles que ya ustedes lo pusieron. Trime tiene permiso, no desde el 2016, como dicen. Y Solosema tiene permiso hace cinco años, que está haciendo con permiso, no desde el 2016. Y tampoco es esa la dirección de Solosema. Y no te metas con mi hija, ni la menciones. Porque va a ser peor. Va a ser peor. Óyelo bien, mentirosa. A mi hija ni la mencione. Enjuágate la boca primero. Asqueroso. Realmente, yo quiero decir otra cosita. La oficina ya de Trime tiene licencia para operar desde el 2012 en adelante. La renovamos cada año. Ahora nos dieron una por cinco años, gracias a Dios. Pero que se han dado cuenta que estábamos funcionando legalmente. Y con todas las reglas que tienen de una práctica médica bien hecha. Y no es verdad que solo para dermatología. Y la última vez que la renovamos fue en el 2016, que es lo que ella consideró. O sea, la investigación de ella no llega más lejos de la nariz. Tú cuando vas a investigar, esto es una sociedad globalizada. No puedes investigar en tu patio, en tu casa, en tu ciudad. Tienes que investigar el mundo entero. Porque todo está disponible y es muy fácil investigarlo. No van a entrar aquí por internet. Y te dice cuándo se fundó. Modern STEM y el tiempo que tiene y todo, todo, todo. Aquí todo es público. No como allá, que todo es escondido. Pero siempre se sabe. La verdad siempre triunfa. Entonces, ¿qué otra cosa fue que dijo de Trimé? Que Trimé fue desde el año 2016. Que no tenía permiso. Ah, y quiero que le quede claro. Nosotros hacíamos células madres. Porque los ministros de salud nos dijeron siempre. Bueno, es que no hay ninguna ley que la prohíba. Así que mientras ustedes lo hagan y estén, ellos iban y chequeaban y daban permiso. Y sabían que todo estaba en regla. Siganlo haciendo. Porque, ¿cómo voy a prohibirte algo que no existe? Que no está prohibido. No está prohibido, igual que aquí. Aquí todavía la ley está ya en el Senado. No existe, pero mientras tanto, te dan un reglamento. Y si tú lo cumples, así tú trabajas. Mi marido nunca ha trabajado escondido. Por eso yo lo digo públicamente. Y hemos ido a la televisión y lo hemos dicho. Y gente como Uchi y Lora se ha hecho con nosotros. Y lo ha dicho públicamente. Y es un paciente que va con regularidad a la clínica de nosotros. Y lo digo porque él lo dijo públicamente cuando fuimos al programa de María Cela. Y él recomendó la terapia que él lo había ayudado. Entonces, peloteros, gente famosa, se ha hecho con nosotros en Santo Domingo. O sea que, ¿por qué? Embajadores. Embajadores. Que hicimos el embajador americano. Exacto. En una época, ¿no? Exacto. O sea que, realmente, ¿de dónde que sacan que Álvaro está haciendo algo prohibido por la ley? ¿Por cuál ley? Si yo le digo que tienen un mamotreto que no sirve para nada. Que va a ser un disparate. Lo que piensan sacar. Entonces, si no hay ley. Y el ministro de... Es más, el ministro que lo sacaron, digo, porque los niños se asfixiaron al pobre ministro también que me caía. Entonces, esos niños que se asfixiaron, no se asfixiaron por el ministro, ¿no? Es por el desorden que hay allá y la corrupción que dejan a los niños sin oxígeno por robarse el dinero. Ese hombre me gustaba y parecía serio. Y ese ministro nos llamó y nos dijo, pero esto es una maravilla. ¿Por qué aquí no se está haciendo nada con esto? Entonces, no me digan. Nosotros nos reunimos con los ministros y sabían lo que nosotros estábamos haciendo. Y nos dieron todos los permisos. Yo te reto a que busques un permiso que exija ya la ley que nosotros no tenemos. Yo te reto, mentirosa. Búscalo. No busques disparatico de que Álvaro no hizo de que la... ¿Cómo se llama allá? La pasantía. La pasantía, pero burra, burrísima. ¿Entiendes? La pasantía lo hace un médico que se acaba de graduar para practicar en el campo. Un médico con más de 30 años en esa época de experiencia en Estados Unidos. ¿Qué pasantía del diablo va a ser en Santo Domingo? O tú me vas a decir que la medicina de Santo Domingo es superior a la de aquí. Por favor, vamos a respetarnos. Vamos a respetarnos. No, y además yo cumplí las reglas. Yo fui a la universidad, me dijeron lo que tenía que hacer. Le llevé todos mis diplomas, pasé los exámenes. No le diste dinero a nadie. No le diste dinero a nadie. Y realmente no era amigo de nadie, no conocía a nadie en la política que me influyera, no tenía una mujer rica, no tenía nada. Y yo fui presente, me dije, ¿saben? Y me dieron mi S4. Ni estaba casado conmigo, para que lo sepas. ¿Estamos? Entonces, eso de que él le puede caer cárcel, cárcel te va a caer a ti como tú sigas hablando disparate. Porque la gente no puede hablar tanta mentira, ni difamar, ni jugar con la profesión de un ser humano y con lo que ha hecho durante toda su vida. Esas cosas se respetan en el mundo entero, menos allá, que es una media isla con ínfulas de país. Y me duele porque soy dominicana. Y tristemente, la mayoría de los dominicanos no son gente como ustedes. La mayoría de los dominicanos son gente seria, trabajadora, honesta y buena. Lo que pasa es que hay un grupito de ladrones que se hicieron de unos añitos para acá, que son unos animalitos que andan por ahí comiendo porquería en la calle. Entonces, esos son los que están gobernando allá. Pero mientras yo esté viva, nadie me va a callar. Así que, no te metas conmigo. Respeta, si tú quieres que te respeten. Porque el respeto se gana, y se gana con ellos. Y son los hechos los que hacen que en ese país a mí la gente me respeta. Como son los hechos que hacen que este señor tenga una directriz en su vida que hay que respetar. Y en este país, hace tiempo que tú estuvieras presa. Porque la difamación en este país, y la injuria, y hablar mentiras. Cuando hay papeles que comprueban lo otro, te hubiera tocado cárcel. Así que estate tranquila y más te vale. No sé si tú tienes algo más que agregar. No, yo solo quiero que el pueblo dominicano entienda que no deben de creer la maldad de las células madres. Yo creo que es lo mejor que le ha pasado a la medicina desde que comenzó. La única que tiene promesa de tratar enfermedades serias, y mejorarlas, y mejorarlas mucho. La única que tiene la capacidad de tratar enfermedades que la medicina dice, no puedo hacer más. Ahora se está tratando mucho el cáncer con células madres. O sea, que las farmacéuticas y las compañías de cáncer en quimioterapia deben estar asustadísimas. Porque realmente, toda la medicina va a ser a través de células madres. Productos de células madres, péptido de células madres, o células madres en sí. Y les aseguro que en 10 años, el médico que no sepa nada de células madres, no podrá ejercer medicina. Así que, ustedes están a su suerte, crean lo que quieran, hagan lo que quieran, ustedes se la pierden. Yo sí, les doy el tratamiento, le hago el tratamiento a toda mi familia, y me lo hago yo mismo. Y eso me lo hago en Estados Unidos, así que no tengo que ir a ir a hacerlo. De todas maneras, la gente que sí le interesa estar informada, y que en vez de chisme, y mentiras, lo que quiere saber verdades, desmostrada y con papeles, entren a mi página de internet, o entren a mi Facebook, o entren a mi Instagram, en todas mis redes, y algunas cositas en Twitter, vamos a estar dando información. A pesar de que los periódicos no nos dejan hablar, y a pesar de que quieren callarnos, nadie me va a callar, ¿lo escuchaste, querida Pinochito? Así que, señores, aquí está la verdad, seguiremos. Este es uno de muchos. Y en el próximo programa vamos a hablar cuáles son las mejores células, equipos, los mejores equipos para sacar células madres. No es más bonito. Ustedes tienen que saber la verdad. No es más bonito. Cuáles son las mejores células madres, y cuál es la diferencia entre un tipo de células madres y otro. ¿Qué es necesario? Parece que ya solo hablan de un solo tipo, que no creo que alguien se atreva a decir que solo hay un tipo de células madres, o que todas las células madres son iguales. Álvaro, es que la ignorancia es atrevida. Tú no oyes que dicen que no hay cómo sacar las células madres de la grasa. Eso fue una de las barbaridades que oímos, y hace cinco años que eso se está haciendo. Pónganse ardillas, lean, estudien, señores, para que no pasen tanta vergüenza. Muchas gracias. Gracias. Seguiremos. Gracias. 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 Gracias.